Música 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 Les presento a Silvia Suárez, abogada de la comunidad abogada de profesión, que también hace el ejercicio libre de la abogacía y tiene un gran corazón solidario. Le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar acá en su programa. Cuéntenos, Silvita, cómo es que usted incursiona en el mundo de la solidaridad y qué proyectos hace en este ámbito. Bueno, yo me inicié en este campo de labor social el año 1987. Creamos un grupo que se llamaba Damas de Ayuda al Niño y era un grupo de beneficencia. Tuvimos más o menos 20 años de actividad en ese grupo. Yo no sé si ustedes se acordarán, nosotros hacíamos actividades benéficas como el rally que fue, en Santa Cruz fue el primer rally femenino que organizamos para recaudar fondos. También organizábamos el Miss Santa Cruz con la señora Gloria Suárez de Limpia y todo lo recaudado se lo entregábamos a Davosán. Luego, después de esos 20 años, hicimos una evaluación de nuestro trabajo y consideramos que el tema de beneficencia es un tema que requiere de mucho esfuerzo, pero muy pocos resultados, ¿no? Y que para eso están las autoridades, que es mejor enseñar a la gente sobre sus derechos para que ellas te pidan y demanden. Es así que creamos otra organización que se llama Organización de Mujeres de Ayuda a la Comunidad. Esta agrupación, su objetivo era de articular proyectos que tengan a beneficiar a la mujer, niño, niña y sociedad, pero muy diferente a lo que era el grupo DAN. También estuvimos otros casi 20 años en esta labor. Teníamos muchas campañas, organizábamos también temas relacionados al medio ambiente, a la mujer, a las niñas. Hemos realizado campañas a favor de la salud. La última agrupación que hemos conformado se llama Mujeres por Mujeres y también le llaman las damas de verde, ¿no? Porque nuestro uniforme es verde. En esta agrupación es una agrupación que aglutina a mujeres de otras agrupaciones, de otras instituciones. Y en este grupo de Mujeres por Mujeres, nosotros trabajamos por comisión. Hay comisión de salud, comisión de medio ambiente y comisión de derechos humanos. Perfecto, fabuloso. Y cada comisión cumple sus propios roles. Cada comisión tiene su plan, tiene sus actividades. Por ejemplo, ahorita la comisión de medio ambiente está trabajando en una campaña que se denomina La naturaleza cura y alimenta, ¿no? Y consiste en publicitar fotos de señoras que posen con una planta y mostrar la planta y la utilidad de la planta. Bueno, ahí vamos a saber muchos secretos curativos, entonces, que ahora en esta ola del COVID también se puso de moda propagar los beneficios como ser del jengibre, del ajo, de la hoja de guayaba y de tantas hojas que ayudan a superar el COVID. Así es, ¿no? Sin darnos cuenta, a veces hasta en nuestra misma casa tenemos plantas que no sabíamos cuál era su utilidad, ¿no? Entonces, creemos que con esta campaña de La naturaleza cura y alimenta, pues vamos a promocionar muchas plantas. Inclusive, esta es una campaña a nivel mundial que hace una fundación y la quiere hacer, pero ya con fines de negocio, para que las señoras se interesen más, ¿no? Y que sea un negocio saludable de acuerdo con la naturaleza. Perfecto, está muy lindo. Entonces, ustedes pueden estar pendientes de esa campaña, mujeres bellas que nos ven en este momento de posar con su plantita y de escribir unas líneas para qué sirve la planta en nivel curativo y también medicinal. Inclusive, también hay alimentos, exactamente, hay algunos alimentos que son favorables para curar algunas enfermedades, pero también para ayudarnos a adelgazar o para sacar una receta exquisita. Bueno, hay tanta utilidad. Esa información es valiosa, así que usted puede compartirla, ¿dónde? Nosotros tenemos una página, Mujeres por Mujeres en el Facebook. Y pueden llamar también al 773-42782 y ahí nos mandan la foto. Y inclusive vamos a hacer como un sorteo, ¿no? Vamos a sortear tres fotos y vamos a regalar un frutero bellísimo con un sinnúmero de fruta, ¿no? Para motivar e incentivar a que las amigas participen. ¿Algún mensaje final con el que usted quiera culminar o de repente hacer una invitación también para mujeres que tengan esa vocación de servicio, que puedan unirse a Mujeres por Mujeres? Sí, nosotros vamos a lanzar una convocatoria porque necesitamos mujeres líderes, ¿no? Tenemos mujeres que quieran ayudar a empoderar a otra mujer, ¿no? Ahora que está muy delicado el tema de la violencia, nosotros necesitamos que las mujeres seamos más solidarias, que las mujeres seamos amigas y que acompañemos a una persona que es víctima de violencia, ¿no? Y para ello tenemos que trabajar en equipo. Entonces, aquella señora, aquella amiga que quiera trabajar puede contactarse con Mujeres por Mujeres. Queremos con esta nota compartir con ustedes ese corazón de Silvia Suárez en esta ocasión, que sea ejemplo para que usted también tenga esa vocación de querer dar y servir. Porque bien, hay un dicho que me encanta, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Gracias por ver el video.